De los confites, llevamos unos 30 años montados ya. Pues porque hacían formas muy chulas y eran muy coloridos. Porque los tiran muy altos y porque están muy bonitas las formas. Bien, muy bonitos, han estado muy bien. Y vamos, aquí estamos asiduos a ver las palmeras, estas que nos gustan bastante, los fuegos. Me gustan los fuegos por las formas que tienen, que son muy chulos, muy coloridos. Sí, porque esto lo montamos más que nada por ellos, es nuestro futuro. Vengo todos los años con el Peña Confitri a ver los fuegos más difíciles. Además es un sitio muy bueno, la escombrera da un buen margen esto. ¡Gracias! Allí, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!